Esta es la computadora para el resto de nosotros. Ese es el eslogan que Apple utilizaba hace 40 años para lanzar la Macintosh, ya que era la primer computadora fácil de usar. La idea era sencilla, crear una computadora para las personas normales, para hacer cosas del día a día, anotar una lista del súper, contabilizar las finanzas familiares, dibujar y en el plano profesional, administrar la empresa, imprimir reportes y trabajar en Excel. Toma en cuenta que para cuando lanzaron esta Mac, las computadoras no se veían como el día de hoy. No tenían una interfaz gráfica. Básicamente una computadora era una pantalla oscura con letritas verdes que tenías que saber programar para utilizar. Y entonces llegó la Mac. Por cierto, feliz aniversario 40 Mac, el día de hoy está cumpliendo. La gente de aquel tiempo decía que la Macintosh era cara, que no tenía potencia y que muy posiblemente no tendría éxito. Pero Apple no está centrándose solo en este modelo de Mac, sino en su futuro. El día de hoy tenemos la MacBook M3 Pro, por ejemplo. No se parece en nada a la Macintosh, pero conservan el mismo espíritu, la misma idea e incluso los mismos íconos de Finder y papelera. Si comparáramos la potencia, esta sería fácil, una especie de carreta, mientras la M3 un cohete al espacio. Literalmente es miles de veces más potente que su versión original y brutalmente más liviana y delgada. Pero espera, ¿qué lo mismo pasó con el iPhone 1? iPhone. X-Style en las calles de San Francisco con sus laptops y tontas. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. No tenía App Store, no grababa video, no podías cambiar el fondo de pantalla y tenía 4 GB de almacenamiento. Obviamente, la gente dijo, es caro, no es potente y posiblemente no tenga éxito. El día de hoy, el iPhone 15 Pro Max con el que estoy grabando este video tiene hasta un terabyte de memoria. Con su cámara han grabado películas, tiene más potencia que muchas de las computadoras de escritorio que vemos el día de hoy allá afuera y con sus cámaras tiene la potencia de grabar videos espaciales para el Vision Pro. Este Vision Pro es el siguiente capítulo en la gran historia de la relación humano-computadora. Estamos a la puerta a unos días de lanzamiento de esta nueva computadora de Apple. No tiene teclado, no tiene monitores ni conexiones. La controlas con tus ojos, con tu voz, con algunos gestos y la historia se está repitiendo otra vez. Al igual que con la Macintosh y con el iPhone, la crítica sigue siendo la misma. Es caro, con poca potencia y posiblemente no tenga éxito. ¿Pero qué pasa si Apple una vez más no está centrándose en esta primer versión del Vision Pro que podríamos comparar con una carreta frente a las revisiones que veremos los próximos años que podrían ser potencialmente un cohete al espacio? No, 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 no. Gracias por ver el video.